La Virgen del Milagro Venimos con esta imagen sagrada traída desde allí, patronos del barrio de Carcova, de la iglesia que desde hace 160 días tiene sus comedores abiertos para la gente de nuestro barrio. Esta es la iglesia católica fundada hace tanto tiempo. Así que quisimos acercarnos a los vecinos, que ellos salgan a su casa también a recibir, también a hacer sus oraciones. Realmente fue un momento muy lindo y emotivo de verlos a todos cerca de la imagen de la Virgen y del Señor del Milagro. Hoy pedimos por todos los enfermos, por aquellos que están aislados, también por las familias que tuvieron alguna dificultad, inclusive alguno que haya fallecido por el coronavirus. Esta procesión de gente del barrio, de gente que ayuda todos los días. Por eso imploramos al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro que bendiga y proteja a nuestro barrio de Carcova.